Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en Renault González Gallo y vamos a conocer el totalmente nuevo Renault Steadway 2023, acompáñenme a conocerlo Recordemos que el Renault Steadway anteriormente era el Renault Sandero, mismo que contaba con tres versiones y una de ellas era la versión Steadway La marca optó por eliminar el Renault Sandero y solo dejar su versión más vendida, así es El Renault Steadway antes de la llegada de Quit era su producto estrella ¿Y por qué se convirtió en el producto más vendido? Pues simple y sencillamente porque es un vehículo multifuncional amigos Si bien no solo te puede dar el manejo de un sedán subcompacto, sino que también en caminos de terracería o de difícil acceso por la altura que tiene, sin ningún problema puede llegar a lugares que un vehículo sedán no puede Si bien no es un todoterreno, pero te puede generar grandes aventuras, ya que tenemos una altura con respecto al piso de 20.05 centímetros ¿Pero qué motor mueve a este vehículo? Pues es el ya tradicional 1.6 litros con 115 caballos de fuerza y 114 libras-pie de torque Conectado a una transmisión manual de 5 velocidades más reversa Pero también existe la versión con transmisión automática CBT Es exactamente el mismo equipamiento, lo único que cambia es la transmisión En cuanto a diseño tenemos un frente que se ve bastante robusto, bonito y con buena tecnología Tenemos esos enormes faras con doble iluminación halógena por cierto Pero con unas luces de conducción diurna en LED, con un diseño en forma de C que le dan ese realce a este frente Que por si fuera poco tenemos el logo de muy buen tamaño, que prácticamente cubre todo el alto de la parrilla Y con los marcos de las parrillas en cromo, pues resaltan aún más todo este frente Y para dar una mayor seguridad en la iluminación, tenemos faros de niebla con luz halógena Y con un detalle estético más, tenemos una especie de lip delantero Que culminan con todo ese diseño robusto de este o esta, como ustedes gusten llamarle Renault Steadway En el costado podemos ver la altura ya mencionada Tenemos un rin de aluminio de 16 pulgadas Podemos observar que tenemos protecciones en las salpicaderas Esto para en caso de ingresar a caminos algo complicados no tengas afectaciones en temas de pintura del vehículo Los espejos retrovisores son con ajuste eléctrico y abatibles de forma manual Con la luz direccional integrada Tenemos el logo de Steadway bastante grande Y en la parte alta observamos las barras para colocar el porte equipaje En la parte trasera observamos unas calaveras en LED con un diseño bastante bonito Y en el interior un acabado en negro gloss dándole ese toque de deportividad y elegancia El logo de igual forma que en la parte delantera bastante grande Y en cuanto a temas de seguridad pues tenemos la cama de reversa y los sensores de estacionamiento Eso es básicamente el detalle estético de el o la nueva Renault Steadway Ahora vamos a conocer todo el interior Antes de seguir conociendo el totalmente nuevo Steadway amigos Aquí nos encontramos con Antonio, asesor de ventas aquí en Renault Grupo Vanguardia González Gallo ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto Sí, estamos mostrando el Steadway Es un vehículo que ahorita pues prácticamente lo tenemos en entrega inmediata Es uno de los beneficios, 5 años de garantía Y pues es de los mejores compactos con el precio que tiene, lo más competitivo que hay ahorita en el mercado La verdad es un vehículo muy muy agradable a la vista Pero Antonio dime, ¿cuánto tengo de garantía en este vehículo? Ok, 5 años, excelente Y si quiero adquirirlo, ¿qué necesito para venir? Nada más cine y comprobante de domicilio para el crédito En menos de 24 horas se lo pueden autorizar Excelente amigos, ya lo saben Es un excelente vehículo, excelente producto Financiamiento completamente fácil, rápido Aquí con Antonio pruebas de manejo Diferentes estrategias financieras con él Sin duda alguna los va a tener de manera excelente Así es de que, continuamos Aquí en el interior amigos vemos materiales como lo esperamos en la categoría En la puerta tenemos acabados rígidos Pero también observamos detalles que realzan Como lo es la agarradera en color negro gloss La manija en color aluminio Que la verdad contrastan y se ven bastante bien Tenemos un espacio para portavasos de muy buen tamaño Aquí en la parte baja de la puerta Perfectamente cabe la famosa prueba de la botella grande Y ya adentro vemos los asientos talizados en tela con costuras naranjas Y la marca Steelway en el centro del mismo Y por lo que vemos en los costados Un acabado en piel sintética La verdad son bastante cómodos El respaldo te abraza bastante bien Y te da una sensación de manejo bastante bastante agradable Aquí en el frente ya podemos ver el volante amigos Forrado en piel sintética Con el logo de la marca de muy buen tamaño Y un acabado en color aluminio A simple vista pareciera que no tenemos ni controles de audio Pero como ya es costumbre la marca Los tenemos por detrás del volante Ahí si pueden observar tenemos unos botones Esos son los controles de audio Un lugar poco usual pero lo importante es que si los tenemos Después de un tiempo te acostumbras a manejarlos Tenemos las salidas de aire acondicionado con un acabado en color aluminio Y en la parte baja tenemos el control de ajuste de los espejos retrovisores Tenemos los botones para desactivar y activar los sensores de reversa Y para la apertura de la capa trasera Ahora vamos a prender el vehículo amigos para que veamos el panel de instrumentos Como podemos ver es completamente análogo Del lado izquierdo que observamos su tacómetro Al centro vemos su velocímetro Y del lado derecho podemos observar la computadora de viaje Donde localizaremos los indicadores de temperatura, gasolina, kilometraje y demás información del vehículo Al centro del tablero tenemos dos salidas de aire acondicionado Y en la parte baja tenemos el sistema de infotenimiento con una pantalla de 7 pulgadas Con Android Auto y Apple CarPlay Que la verdad es bastante fácil de usar y responde de muy buena manera Conectado a un sistema de audio de 4 bocinas Y podemos ver que toda esta zona tiene un contorno en color negro gloss Que la verdad se ve bastante bien Requiere algunos cuidados pero a simple vista y ahorita que está nuevo se ve perfecto Un poco más abajo observamos el aire acondicionado automático de una sola zona Que la verdad enfría bastante bien En la parte baja observamos un pequeño lugar de almacenamiento Para que puedas poner ahí algunas monedas o ya lo que tú gustes Y un par de portavasos de tamaño pequeño Un puerto de 12 voltios Observamos la palanca de velocidades forrada en piel Con acabado en un color aluminio en la parte alta Y un poco más atrás observamos un pequeño espacio de almacenamiento Para colocar tu celular o lo que tú gustes Y el freno de mano ahora si valga la redundancia es manual No es electrónico Y detrás del freno de mano tenemos un espacio más de portavasos Chequen esto amigos La guantera que observamos tiene una profundidad grandísima La verdad es una de las guanteras más grandes del segmento sin duda alguna Por cierto se me estaba pasando a mencionar En la parte alta del tablero tenemos acabados rígidos Y un espacio de almacenamiento más Para colocar ahí algunos documentos No recomiendo poner el celular en ese lugar Ya que el sol realmente lo puede dañar seriamente En la parte alta observamos el espejo retrovisor Con ajuste manual de día y de noche La iluminación del interior es halógena Y ambas visceras cuentan con espejo de vanidad La verdad el equipamiento está bastante bien de acuerdo a la categoría Ahora veamos el espacio de la parte trasera Aquí en la parte trasera amigos Vemos la calidad de los materiales Como en la parte delantera Ya sean puertas o en asientos Tenemos cinturones de seguridad de 3 puntos En todos los asientos Tanto aquí atrás como en el frente Se me pasó a mencionar Y las 3 cabeceras Eso es importantísimo para temas de seguridad Y en cuanto a espacio Pues yo no soy muy alto Mido 1.72 Y a mi la verdad Me gusta manejar con el asiento delantero bastante atrás Y aun así tengo un espacio suficiente Decente para piernas Y para cabeza Pues ni se diga bastante espacio de altura Eso es prácticamente lo que vemos en las plazas traseras Ahora veamos el área de carga Para empezar la tapa Tiene 3 formas de apertura Número 1 Desde el interior Como lo mencioné En la parte delante De forma remota Con la llave Y desde el centro del logo Presionas el botón Y se abre la puerta trasera Y ya dentro Pues que tenemos amigos Pues tenemos un espacio de carga De 320 litros Con doble cubierta Una rígida De uso rudo Y la normal Y debajo de dichas cubiertas Observamos la llanta de refacción Del mismo tamaño Que las principales Solo que esta es con un rin de acero Además Tenemos ganchos de sujeción E iluminación Como ya es costumbre El gato y las herramientas Para desmontar la llanta Están en los costados Esto ayuda para evitar Posibles ruidos molestos Además Contamos con una tapa Para que del exterior No se vea Hacia el interior Eso es lo que podemos ver En el área de carga Amigos Ahora veamos Todo El sistema De seguridad Algo importante a resaltar Es que en temas de seguridad Amigos Contamos con 3 estrellas En el latín Incap Esto para los asientos Delanteros Y para la seguridad De los bebés Tenemos 4 estrellas Con el sistema ISOFIX Pero en equipamiento Que tenemos Evidentemente Tenemos el sistema De frenado ABS Con discos ventilados En la parte delantera Y tambor En la parte trasera Tenemos control De tracción Tenemos control De estabilidad Sistema de arranque Pendientes Además Tenemos 4 bolsas De aire Dos frontales Y dos laterales Lo que es conductor Y pasajero Para concluir Si deseas un vehículo Que te pueda dar Un buen manejo En ciudad Y a su vez Te permite acceder A lugares Un poco más complicados Este realmente Es una excelente opción Amigos Su precio Ronda los 337 mil 100 pesos Mexicanos Así es de que Si lo estás contemplando La verdad Es un vehículo Que te da Muy buen manejo Es cómodo Te permite llegar A lugares Que otros vehículos No te lo permiten Y en cuanto a consumo De combustible Aquí va a estar apareciendo La verdad El consumo Es bastante decente Pues bien amigos Esas fueron todas Las características Del totalmente nuevo Renault Steedway 2023 Si desean comprarlo Aquí Antonio Los va a atender De una manera excepcional Así es Si quieren venir A conocerlo Tenemos prueba de manejo Estamos aquí En Renault González Gallo De 9 de la mañana A 8 de la noche Pues ya lo saben amigos Si desean adquirirlo Aquí en González Gallo Los van a atender De una manera excepcional Y ya lo saben Si les gustó el video Déjenme un like Compártanlo Suscríbanse Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cada que subamos Algún nuevo video Habiendo dicho esto Les agradezco mucho Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!